Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone en pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Cinecreyentes, mi nombre es Carlos Arturo Silva. Bienvenidos a Cinema George, un espacio para hablar de cine, series y cultura pub. En este podcast hablamos sin spoilers. Si usted aún no ha visto esta producción, no se preocupe, no se la vamos a arruinar. La idea no se trata de hacer críticas o reviews, sino de tomar los mensajes para reflexionar acerca de aspectos relevantes para nuestra vida y, por supuesto, para nuestra fe. Al nacer, entramos a este mundo sin conocer las reglas del juego, pero rápidamente nuestra raza, nuestro género, nuestra condición social y a la larga nuestras creencias nos colocarán en una posición dentro del tablero. Buscamos conectarnos con quienes nos identificamos, con quien piensa similar a mí, con quien me parezco. Y en contraposición están quienes son distintos, quienes piensan diferente. Poco a poco formamos bandos y generamos rivalidades y enemistades. En este camino podremos encontrar aliados a quienes llamaremos amigos, pero sin duda también nos toparemos con aquellos que quieran dañarnos, que serán los antagonistas de la historia, nuestros enemigos. La sociedad insiste cada vez con más fuerza en diferenciar y alejar un bando del otro. Las orillas opuestas, derecha e izquierda, malos y buenos, blanco y negro. Y terminamos matándonos entre nosotros mismos. Hollywood nos mostró por años siempre la historia del héroe que debe vencer a su enemigo. Al final, el bueno triunfa y su enemigo, el malo, recibe su merecido. Siempre nos vamos a identificar con el bueno. Pero, ¿qué pasaría si nosotros fuéramos los malos en la historia de otros? ¿Realmente la vida se pinta a blanco y negro? Las historias de los buenos y malos tienen matices, y resulta que nuestros enemigos se parecen mucho más a nosotros de lo que nos imaginamos. Amar al amigo es tarea fácil, pero amar a los enemigos, ese es el verdadero desafío. Cinecreyentes, es hora de hablar de Cobra Kai. Nos hemos de hace mucho. Es el sujeto al que venciste. Si nos ponemos técnicos, le pateé la cara. Cuidado con mi auto. Lárgate de aquí, perdedor. Lo de anoche fue taekwondo, jiu-jitsu. Karate. ¿Podría enseñarme? ¿Cree que puede traer a Cobra Kai de vuelta al valle? A mientras yo viva. ¿Será mi maestro de karate? No. Seré tu sensei. ¿Tú y yo? Esto no ha terminado. Es el año de 1984. Las salas de cine se llenaron de niños y jóvenes que querían ver la historia de David y Goliath, pero esta vez contada a ritmo de rock and roll y karate. Es la historia de Daniel LaRusso, el chico proveniente de Nueva Jersey que llega junto con su madre a buscar mejor suerte en un suburbio de Los Ángeles, California. Este chico de apariencia debilucha pero con gran carisma deberá enfrentarse a las dificultades de su nueva vida, tratar de encajar en un lugar al que no pertenece. Conocerá a Ali, la chica de buena familia que le robará el corazón, y su exnovio Johnny Lawrence, el bravucón de la escuela, quien se convertirá en su archienemigo y el rival a vencer. El casero de Daniel, el señor Miyagi, será quien lo guíe en un viaje a vencer sus miedos y enfrentar a sus rivales, pero eso sí, con unas buenas patadas de karate. Miyagi se convertirá en su sensei, enseñándole lo necesario para enfrentar a Johnny, con quien deberá resolver sus problemas en el campeonato de karate de All Valley. Un Daniel temeroso llega a este campeonato y va avanzando, derrotando rivales y ganando así confianza. En la semifinal, se enfrenta a un compañero de Johnny, del dojo Cobra Kai, quien por orden de su sensei, lastima severamente a Daniel en la pierna. Daniel, con mucho dolor y después del movimiento mágico del señor Miyagi que le cura la pierna, continúa a la final para enfrentar a Johnny. En una reñida batalla donde están empatados, y al final para el punto decisivo, Daniel emplea la técnica de la grulla, y con esa patada mítica en el rostro vence a Johnny. Todos en el cine aplauden y regresan a sus casas viendo como el bien derrotó una vez más al mal. Karate Kid fue en ese momento la versión de Rocky, pero más adolescente y no es para menos, ya que su director fue el mismísimo John Avilson, quien años antes hubiera ganado el premio Oscar por la película de Rocky. Karate Kid tuvo dos secuelas directas con el mismo actor Ralph Macchio en el papel de Danny, y una película llamada El Nuevo Karate Kid, que realmente es para el olvido. La película se convirtió en un clásico y un ícono de la cultura popular, tanto así que para el año 2010, Will Smith produjo una reversión protagonizada por Jackie Chan y su hijo Jadeth Smith. Entre los chicos que asistieron al estreno de Karate Kid allá en el año 1984, se encontraban tres amigos de Nueva Jersey, quienes 30 años después harían posible la serie de Cobra Kai. Ellos son John Horwitz, Hayden Schlossberg y Josh Held. Se volvieron fanáticos de toda la saga de Karate Kid y pasaban horas haciendo todo tipo de teorías respecto a los personajes y cómo podían continuar la historia. Estos chicos, al igual que Daniel LaRusso en la película, se mudarían años después a Los Ángeles para perseguir su sueño como guionistas en Hollywood. Allí lograron varios éxitos dentro de la comedia con películas y series. Pero nunca se olvidaron de su amor por Karate Kid y la idea que tenían de escribir la continuación de esta historia. Al no tener los derechos de los personajes, ellos pensaron en contar la misma historia de Johnny Lawrence, el abusador de la escuela, pero en su vida adulta y usando otro nombre, claro está. Aunque ellos sabían que sin el peso de Karate Kid, esta historia no iba a funcionar, por lo que su ánimo decayó. Sumado a que en estos días por el año 2010 se estrenaba el remake producido por Will Smith. Pero en el año 2013, un episodio de la popular comedia How I Met Your Mother reviviría sus esperanzas de seguir con ese proyecto. En el episodio reaparecen los actores Ralph Macchio, quien interpretó a Daniel, y William Sapka, quien da vida a Johnny. En este capítulo, el personaje de Barney muestra su fanatismo por Karate Kid y cómicamente deja mal parado a Ralph Macchio, revelando como para él, quien es el verdadero héroe de la historia, el verdadero Karate Kid, es Johnny, el alumno del dojo Cobra Kai. Nuestros tres amigos guionistas, al ver que Karate Kid era aún relevante para la cultura popular, y como también habían personas que pensaban distinto frente a los personajes, continuaron con sus planes y contactaron a la compañía de Will Smith, quienes tenían parte de los derechos de Karate Kid. Después de varias reuniones, se gestó la serie de Cobra Kai, que traería de regreso a los personajes originales, pero dándole una vuelta a la historia. Cobra Kai estrenó su primera temporada en el año 2018 para la plataforma YouTube Red, que pretendía hacer su incursión en el mundo de las plataformas pagas de streaming sin mucho éxito realmente, pero la serie sí que fue un éxito y finalmente migró a la plataforma de Netflix para su tercera temporada en el 2021 y ya anunciada una cuarta entrega. Cobra Kai comienza 34 años después de la película original, donde los papeles se han invertido. El protagonista es Johnny Lawrence, quien se ha venido a menos, separándose de su esposa e hijo, viviendo solo con un mal trabajo y sumido en el alcohol, aún con el peso de su pasado por lo que sucedió en aquel campeonato de Karate. Por el otro lado está Daniel LaRusso convertido en un empresario exitoso, con una buena familia, y quien intenta conectarse con su hija adolescente y su hijo preadolescente. Johnny por su parte intentará redimirse, ayudando a su vecino, un chico llamado Miguel, a defenderse de los acosadores de la escuela, para lo cual reabre el infame dojo de Karate Cobra Kai, convirtiendo a Miguel en su alumno. Esto y una serie de malos entendidos van a reavivar su rivalidad con Daniel, quien ha estado luchando por mantener el equilibrio en su vida sin la guía de su mentor, el señor Miyagi. El argumento de la serie es sobre dos hombres que enfrentan sus demonios del pasado y resuelven las frustraciones del presente de la única manera en que saben hacerlo, a través del Karate. Y ahora, sumando la sangre joven de sus alumnos e hijos. Cobra Kai tiene muchas lecciones y mensajes trascendentales, al igual que en las películas nos habla de la importancia de enfrentar nuestros miedos, de levantarnos y luchar. Quizás no necesariamente debamos agarrarnos a trompadas con nuestros rivales, pero sí nos enseña a tener un espíritu de valor, un espíritu combativo. La resiliencia es uno de los principales ejes a lo largo de la historia. Nos enseña sobre el coraje. Nos enseña que se vale caerse, pero que no se vale quedarse en el suelo. Pero algo que es abismalmente opuesto a sus predecesoras películas es el tema de los buenos contra los malos. En Cobra Kai no existen los típicos villanos versus los niños buenos. El blanco y el negro son colores que solo están reservados para las vestimentas de cada dojo. Pero los personajes tienen muchos matices, emociones y motivaciones que nos llevarán a ver por qué ellos actúan como actúan. Son seres humanos intentando sobrellevar sus cargas y en varios momentos nos podremos identificar con unos o con otros indistintamente. La autenticidad de sus personajes es una de las grandes virtudes de Cobra Kai y nos recuerda que no somos perfectos. Me recuerda mucho las historias de algunos personajes bíblicos. Moisés, por ejemplo, quien dudaba de sus capacidades por no saber hablar. David, quien cometió actos bastante reprochables, pero sin embargo fue considerado conforme al corazón de Dios y de su descendencia vendría la salvación del mundo. Inclusive el mismo Jesús en un momento tuvo angustia y pidió no pasar por esa situación, pero enfrentó sus miedos y decidió por nuestra salvación entregar su vida. La Biblia nos dice que no hay uno solo bueno. Todos hemos cometido errores. Todos nos hemos equivocado y hemos pagado las consecuencias de nuestros actos. Cobra Kai nos muestra esos matices de hombres imperfectos que deben tomar decisiones. Algunos para recomponer su camino y redimirse y otros decisiones equivocadas que los pueden llevar a perderse. Pero si no hay buenos ni malos, ¿qué pasa con mi enemigo? ¿Por qué Jesús me pediría amar a alguien que quiere hacerme daño? Son preguntas complejas que tampoco tienen respuestas fácilmente. Sin duda, Dios siempre ha sido enemigo de la injusticia, igualmente de quienes la practican. Pero lo que Dios nos pide a mi manera de ver no es hacernos de la vista ciega ante las injusticias del mundo, sino más bien enfocar nuestros esfuerzos a actuar en consecuencia. La violencia no puede derrotarse con más violencia. La única forma de destruir a tu enemigo es convirtiéndolo en tu amigo. Pero para llegar a ese punto, no se debe mirar hacia afuera. El viaje debe comenzar hacia adentro de nosotros mismos. Muchas de las cosas que detestamos en nuestros semejantes simplemente son el reflejo de lo que no nos gusta en nuestra propia persona. Son como un espejo cuyo reflejo no queremos mirar. Pero al ignorar ese reflejo, no nos damos cuenta que somos los villanos en la historia de los demás. El primer enemigo sin duda que debemos derrotar es a nosotros mismos, nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestros vicios, aquello a lo que le hemos dado permiso de salir y que ha terminado lastimando a los demás. Jesús nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin ese amor propio no podemos dar amor a los demás, sencillamente porque en los demás se refleja quién soy. Daniel y Johnny son enemigos no porque estén en orillas opuestas, sino porque se parecen en muchos aspectos y no quieren reconocerse el uno en el otro. El equilibrio es una de las lecciones más importantes de la serie, el no irse hacia los extremos, mantenerse en perfecto balance. Y esto se puede lograr empezando por reconocerme a mí mismo, a aceptarme tal como soy y sobre todo a perdonarme. Hacer las paces conmigo mismo, reconocer mis debilidades para crecer. Y es allí cuando puedo reconocerme en el otro, ver su propia lucha y pensar que tal vez detrás de su forma de ver el mundo hay una historia, hay una motivación. Quizás no una justificación, eso dejémoselo a Dios quien es el único justo. Juzgar, señalar y odiar al enemigo siempre será el camino fácil, ya que no debemos arriesgar nada. Pero amar sin que sea recíproco, es arriesgarlo todo. Es tiempo de no ver la vida desde orillas opuestas. Entre el blanco y el negro, hay una gama de miles de hermosos colores que nos estamos perdiendo. En el balance está la clave. En el equilibrar la vida está la paz. Perdonar y amar a nuestros enemigos comienza cuando podemos perdonarnos y amarnos a nosotros mismos. Cinecreyentes, eso es todo por el día de hoy. El amor cubre multitud de faltas. Quizás ese que vemos como enemigo tiene más cosas en común con nosotros de lo que nos imaginamos. Gracias por escuchar. Compartan este contenido. Si les gustó, hagamos que el cine y la fe crezcan. Este proyecto es de ustedes y para ustedes. Síganos en todas nuestras redes en Facebook, Instagram y nos pueden escuchar en Anchor, Spotify y todas las plataformas de podcast. Y también estamos en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y denle a la campanita para recibir las notificaciones cuando salga un nuevo capítulo. Mi nombre es Carlos Arturo Silva. Esto es Cinema Charge y recuerden, examínenlo todo y retengan lo bueno. Hasta la próxima.